y muy bien chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno os traigo un videíto de lo que probablemente sean los banners de la 4.8 pero antes de iniciar quiero que recordemos dos situaciones que han pasado en las últimas versiones y que pues bueno al final mi joyo ha hecho otras cuestiones y en primero que nada hay que recordar que los banners que se están prediciando los permanentes que se están prediciendo que van a salir y son de los cuatro personajes que tengo en pantalla de que son Navia, Elan, Elan, Nilou que son los tres que tengo y obviamente en el caso que puse en Aguida pues estamos hablando de el nuevo personaje de Enendro vale que se llama Emily vale porque se mueva el nombre tantito porque no ha trabajado bien con él entonces tengan cuidado con la información que está saliendo yo les había compartido que probablemente venga un banner del Yui y esto se debe a que bueno ya hemos pasado dos versiones aproximadamente contando esta en la que estamos actualmente vale donde no ha salido un banner regional con lo cual no se han vuelto a repetir ciertos personajes y con lo cual estamos de acuerdo en que no han venido personajes como shenge vale oye elan ao cartaglia etcétera que son personajes de la región entre comillas que salieron cuando estuvimos de parte de la versión 2.0 y obviamente esos personajes pues bueno pueden terminar saliendo en el banner regional de hecho ya también se había por ahí dicho comentado que había un error en ese banner donde al final a veces aparecía ajustado aunque realmente ajustado no estaba en ese banner regional de mundo así que bueno se dio a la idea de que podría salir bien tomando eso en cuenta tomando en cuenta que los banners han terminado cambiando ojo con esto los que se han preliqueado han terminado cambiando ya tenemos el caso por ejemplo del panel de estas 4.7 el último caso donde se dijo que probablemente vendría en este caso un seguro pues para la segunda parte vendría sigue wine con o como se llama con ay dios se me fue ahorita el nombre conceptos y otro y furina y al final no terminó siendo así o siendo que se tomó bien en la primera parte junto con al hacen un almacén hasta al heitan y en nuestra persona que en este caso florín lo cual a mí por ejemplo me agradó porque eran personas que quería en el caso de sigue wine y en el caso de no se llama de furina pues no me interesaban como tal sacarla una vez teniendo el contexto perdón chico de dios ofrección city vale una vez teniendo este contexto y que hemos entendido esta parte vayamos ahora sí al banner que se está pronunciando bien y donde se está pronunciando este banner bueno por aquí tenemos dos copias o dos personas las cuales nos dicen que probablemente el banner que vaya a venir en este caso el primero va a ser el señor ex de luke esto obviamente son de twitter seguramente nos dice que en el banner 4.8 en la primera parte tendremos a navia ni low y en el caso de la segunda emily y en el caso de la otra persona que también nos comenta esta parte que es en timbre que son así como general las personas aumentan este tipo de situaciones y que por lo general terminan convirtiéndose verdad pues en los últimos meses pues no ha terminado de ser 100% verdad pues han ajustado mi hoyo ha gustado ciertas cuestiones y obviamente también algunos personajes han cambiado vale en versiones anteriores no está específicamente también ha cambiado y no ha terminado siendo los que se pierden o se prediquiaban que podrían salir bien ahora sabiendo y tomando esta información en cuenta nos dicen vamos con la primera parte nuevamente nos dicen que en la primera parte nos va a venir el banner de navia y ni low vale ni low porque puede ser un personaje que va a salir y que cree que es un personaje que vale primero que nada que vamos a también ver y os voy a poner en pantalla vale las veces que han salido estos personajes en 4.7 tenemos hasta el día de hoy vale que los personajes que más han tardado en venir o volver otra vez tenemos aquí a como cabra y así que viendo que ni low también está dentro de esa situación y nos faltaría la señorita coco pero bueno tomando esto en cuenta nos han puesto a navia porque nos han puesto a navia bueno navia es un personaje que si nos podemos dar cuenta a ridley vale que está aquí en 6 pues lleva más tiempo desaparecido pero si tomamos en cuenta que ridley no vendió también como si lo hizo new billet pues tomamos a nadie que fue una persona un personaje que son la comunidad y que muchos terminando sacándolo porque bueno tenía un carisma bastante alto dentro de la región de fontaine por eso me imagino que mi hijo yo lo ha elegido para que bueno represente como tal el final de esta versión viendo que a ridley lo dejarán para una versión pues a comedida a futuro luego de eso tomamos en cuenta que no se dice de hecho hay unos modelados que yo no puedo enseñar vale donde tenemos dos skins una es de ni low y una de kira las que al parecer van a ser dos personajes entre comillas que van a salir en la versión 4.8 con una skin para la típica región de traspasos donde vamos a experimentar probablemente la montura y de un poco distinta a la que vamos a experimentar en atlant que ya se previan las monturas pues van a aparecer en esa historia y obviamente van a dar paso a que conocemos ciertas mecánicas que van a aparecer en atlant pues entonces ellos dos han sido pues no he dicho a que salgan en esta situación así como pasó con caella y así como pasó con clic y en la versión 3.8 pues fueron los que nos mandaron a esta región la lámpara en el desierto donde pues precisamente ya estuvieron la skin y tuvieron a participar por esa razón probablemente van a estar poniendo a lo bien ahora el otro banner deberían haber sido shenje y sabra vale y ganjo el nombre siempre de este personaje de otros más nervios lo que tú quieras pues yo les he comentado y estoy casi 100% seguro que va a terminar pasando va a terminar pasando de que probablemente va a venir un banner regional esta versión no viene pronto estará viniendo porque precisamente ya la situación la está rebasando casi un año completo de no tener a shenje casi un año completo de no tener a ganjo casi un año completo de no era angelán vale y a tartaglia junto a ajustado se supone que son entre copias cinco personajes o seis lo que se depende poner si no me recuerdo en el regional pues podríamos poner a shenje y a ganjo ya en dos a tartaglia porque en el an se supone que va en este banner pues y ajustado serían en este caso sería otro ya tendríamos cuatro personas quien sería el quinto recuerden que es como lo hicieron el váter de monster también lo van a banner y probablemente pongan el banner del llueve que tuvo cuando estos jugos a ver de rerun y obviamente pues terminará completando la íntuple de ese vale bien ahora sí una vez dicho y aclarado toda esta situación vamos a ver vale la pena tirar en este próximo van en 4.8 ahorrarse los protocedas porque pues bueno viene el nuevo mapa viene un fin de quitará y pues bueno hay que alimentar otras cuestiones bien número uno y más importante yo le soy sincero y el banner hablamos de banner y de utilidad que tengas que te hagan falta personajes realmente de los cuatro viendo emily la única que le veo potencial en este caso están estuviera bueno porque pero si nadie es muy buena te dice que me iba a ser muy buena en quemadura ni lo también es buena así pero recordemos que cada una de ellas se especializa en cierta área en el caso de yelán pues es más abierta ponerse en cualquier equipo puede inclusive sustituir en las buils a este así que aportando mucho más daño y en el caso por ejemplo de furina que sustituir a yela pues en esos equipos donde no vayamos a usar a yelán podríamos usarla en otro equipo en el átimo y en lo que yelán sería la situación para escoger en este bar y hasta aquí chicos no hay más que parar en este vídeo algo que usted si quiere quedar yo especifique más pero hasta aquí realmente el banner yo considero si es que así va a ser este banner la única que vale la pena el plan y bien en su momento yo he comentado que emilita a ser muy power up pues ahora a partir de este momento ya que le ha explicado la opción para estos banners la situación es porque son muy particulares nadie necesita de tres personajes los cuales podemos conseguir a inicio del juego pero al final de cuentas nadie determina en doce o con lo cual el daño no va a terminar estando muy alto vale va a terminar sobrepasando ciertas situaciones precisamente por sergio caso de emilie pues a enfocar mayormente a hacer quemadura con lo cual si no tiene cierto equipo como por ejemplo y dado no tiene ciertas personajes que puedan ir a cóple con ella dentro pues no vas a poder hacer doble dentro con lo cual pues te va a costar un poco pero ya veremos más de ella cuando salga así que tampoco puedo hablar y en el caso de ni lo pues sí que necesitas una composición física sobre todo para sacar muchísima agua y sobre todo para estar eso y da y lo dos necesarias casi al 100% para que funcione bien esa combinación con lo cual ya te limita a tener ciertas composiciones no vale la pena si vas esperando un personaje que necesita a otro personaje específico cinco o seis meses cuando podría sacar por ejemplo perfectamente y el ángel a un posición y sacándote sino la mejor composición una composición función tiempo ahora sí hasta aquí terminamos la primera parte del vídeo vamos con la segunda analicemos un poquito la importancia de cada una bien vamos a empezar con navia la vieja un personaje de mandoble chicos bastante bueno bastante activo fácil armar inclusive puedes ponerla con esta arma vale que es de las melusinas y va a toda madre usted hay que tener cuidadito sucede bueno se puede usar con otro de curaciones que tampoco es que sea muy común es que haya muchos personajes que lo usen así que bueno es complicadito ese sentido los talentos vale aumenta el 25 por ciento de recompensas en fonte y está bastante bien lo demás son simple daño no hay más que buscarle vale la ventaja de ella que puede combinarse con varios elementos y obviamente el ataque de navia va a aumentar bastante ventaja hasta un 40 por si fuera de ahí navia es un personaje muy alegre muy bonito sirve funciona en el abismo pero pues bueno tiene esa cualidad de que bueno al final sigue siendo ojo bien y no porque sea malo el crío sino que tiene una complejidad distinta a la que se necesita para sacar el daño en el abismo sobre todo si no es continuación es perdón sobre todo si no es continuación es mucho más alta de la cc y vamos a dejar al llenar hasta el último porque ya quiero aclararles porque el sitio es la mejor de las situaciones pues vamos en este caso con él o bien en el caso de ni lo es un personaje que te limita a usar una composición para sacarle su mayor porcentaje y tú no tienes por ejemplo solamente dentro y agua muy buenos estos son muy específicos vale para sacar el mayor porcentaje pues no vas a terminar sacando a ni lo como un personaje no le terminará sacando tu power up y quiere decir esto que bueno al final y no usas personajes que no quiere decir que ni lo aún no se pueda jugar otras composiciones pues ni lo no terminará sacando pues lo que realmente valdría la pena pueden tener un personaje que se arma a muchísima vida casi 74 para sacar un mayor porcentaje de daño si bien se puede poner con armas de fogón y para recargar bastante rápido usted tampoco es que sea muy difícil de armar sólo son piezas de agua perdón piezas de vida en el sentido va a estar bastante bien vale talentos pues bueno de aquí simplemente es comida no nos interesa no va a sacar nada realmente el talento importante gente donde vamos a usar equipos de agua y bien viendo que solamente se va a poder usar en esta composición de la vimos no hay una composición que sea débil a uno u otro de estos elementos para sacarle el mayor provecho pues ni lo no va a terminar como si bien es en la situación en lo ahora la situación de emily es algo similar a la de ni lo pero no viene limitado ni lo emily en este caso no a la gira como representante emily lo que sí es que va a ser una zona muy grande donde va a plasmar su centro puede terminar siendo un buffer bastante bueno sobre todo para que podamos usar el set de recuerdos del bosque en algunas situaciones aunque realmente se considera que ella va a ser el dps y va a terminar usando un mejor set que ya sabemos cuál es que hemos estado formando la mayoría de gente no debe tener formado puesto que la mayoría de la gente acobar lequino por lo cual en ese sentido pues bueno también puede ser otra opción yo considero que sería la segunda la mejor opción de todos estos porque bueno ya la tenemos pero farmeada y obviamente está en un dominio donde este set y el día de aquí no pues están juntos con lo cual es muy fácil sacarla en ese sentido con un poder muy alto de hecho ustedes pueden notar que yo tengo un set completamente armado para ella aunque parece ser parece que tenga poquito daño es precisamente porque lo tengo en una composición de soporte pero lo pongo en una composición de daño de ataque pues obviamente va a terminar dando mucho daño yo lo tengo obviamente a maestría cuando podría ser bien a ataque además saca bastantes piezas bastante buenas vale 14 por ejemplo pero lo subió 15 y 19 años críticos con probabilidad así que bueno tampoco es que sea malo en ese yo alguien algunos pues no tendrán subido este set porque no les interesaba solamente desde el equino pero ya pueden con tiempo ir buscando en ese sentido emily viene mucho mejor los personajes y bueno una vez hablado de estos vámonos congelar porque gelar es mucho más relevante que los otros personajes primero que nada tiene su habilidad que si tienes una c2 creo que el c1 o c2 pues te permite correr mucho más rápido con lo cual la exploración y llegar a ciertos lugares va a ser mucho más rápido con lo cual pues te ahorras tiempo de búsqueda del cofre y te ahorras la situación de enfrentar ciertos enemigos además de que pues obviamente selecciona enemigos en grupo y obviamente hace daño en lo cual viene bastante bien en ese sentido otras las situaciones de gelar y bien no es la correcta porque no hay que decirlo es que gelar es similar al personaje sin que no has conseguido así que hace falta pues bueno para una composición pues gelante puede ocupar ese lugar lo mismo que varios lugares que ocupa urina con lo cual viene bastante bien lo has conseguido alguno de esos dos personajes pues elante puede cubrir espacio y por el contrario ya tienes a chin que un pues ya delante puede ocupar ese espacio que ya falta de un personaje hidro en otro equipo para el abismo además de ello gelar no es difícil de armar y tienes obviamente una raiden vale pues el mismo set que usa raiden pues prácticamente se lo puedes poner a ella y la única cuestión que va a cambiar es que es lo que obviamente consigues el set de ella puedes prestarle por lo menos algunas piezas de las que hayas dado set de raiden que en este caso sería el set de emblema y posteriormente pues bueno nada más sacaría las partes de agua o de recarga en este caso recarga por el punto de vida aquí y ya está realmente es muy fácil de armar y en el caso de los arcos bueno la peor si la peor opción que he visto que han puesto para mí la peor no sería mejor algunos le parece lo mejor pues está el arco de favores es un arco que constantemente sale en algunas situaciones en los van así que a la hora que tiramos por un personaje presión que aunque sea difícil de armar las chicos espero que les haya servido esta información yo siempre me despido y nos vemos en la próxima cualquier comentario de sugerencia ya saben que las pero ya van en la cajita de comentarios que yo no tengo la palabra máxima de todo lo que puede ser correcto y aprendo cada día más de ustedes vemos en la próxima fuerte abrazo fuerte beso